Maneras prácticas de preparar un delicioso té por la noche, energético primero, porque hay que tener energía para descansar, indudablemente. A mí me encanta el natural, también lo hay de manzana, pero a mí me encanta el natural. Después un poquito de té concentrado de hierbas, me encanta el sabor limón, ocupamos energía para descansar. A mí en lo personal me cae súper bien, antioxidantes por la noche y con una pequeña medida de fibra de manzana. Indudablemente una digestión genial para el otro día. También me encanta ponerle Herbalife Pro por las noches, me encanta porque este te ayuda a tener una digestión todavía mejor. Herbalife Pro, miel, jengibre y limón. Y por supuesto no podía faltar un chorrito de aloe. Darle sabor es espectacular. Solamente agregamos un poco de agua caliente o tibia, fría como a ti te guste, me encanta caliente. Y bueno, eso es todo. A disfrutar una deliciosa taza de té. Definitivamente increíble.